La Diputación de Córdoba ha aprobado hoy por el trámite de urgencia sacar a licitación la reparación de la carretera de las Navas por un coste de 315.000 euros tras ser dañada por las inclemencias meteorológicas del pasado 2010. La Diputación actuó de urgencia entonces pero aún falta por realizar actuaciones en una vía que da acceso a cinco aldeas, dos de ellas de Priego de Córdoba y tres más de Almedinilla. Se actuó por la vía de emergencia el pasado año y se trata de resolver todos los problemas que tiene esta carretera y hacer ya una actuación definitiva en su firme. Ya está en pleno proceso de presentación de oferta y la licitación es por el trámite de urgencia, como he dicho anteriormente, para resolver el problema, la reparación de la inestabilidad de la ladera en la carretera de Fuente Grande a las Navas en Almedinilla y Priego de Córdoba. Por otro lado, el también delegado de Infraestructuras Provincial ha adelantado que la Junta de Gobierno reunida este lunes ha aprobado el proyecto de reparación de la conocida como carretera de Cordovilla que une Puente Genil con las huertas de Cordovilla que por consecuencia de las lluvias de 2009 y 2010 tiene algunos tramos hundidos. Esta mañana se ha aprobado el proyecto como paso previo al inicio del expediente de expropiación forzosa. En concreto, se actuará sobre el denaje y contención de taludes y se construirá una colguita que una las dos vías. El importe de este proyecto asciende a 375.000 euros. Hay que responder además a una demanda de los vecinos de la aldea de Cordovilla y es la reparación de esta vía con intersecciones de conexión existentes entre la carretera provincial y la vía de servicio del canal. La Junta de Gobierno Provincial también ha aprobado urbanizar los terrenos que ocupaban las antiguas colonias de la Diputación de Córdoba de Cerro Muriano. Un convenio firmado en 2004 entre el Ayuntamiento y la empresa Provicosa proyectó construir allí 46 viviendas de protección oficial, pero las dificultades de los futuros propietarios para conseguir financiación han retrasado el inicio de las obras. Ahora la Diputación de Córdoba actúa sobre los terrenos para mejorar el entorno que se encuentra en la actualidad degradado.